Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Son las 19.06 y estamos aquí en vivo y en directo para presentarles a nuestro invitado del día de hoy. Estoy con Javiera Contador. Javi, ¿cómo estás? Bien, bien. Guapísima con tu Yoki. ¿Qué quieres que te dé? Muchas veces que tengo el pelo muy sucio, así que me viene perfecto. La Manjoki Modelo Salvatore. Bueno, queremos hacer un llamado, un pedido de todo corazón, de parte de todos nosotros, a la gente que vaya a votar, que vaya a votar ese 15, 16 de mayo. Es súper importante, estamos... Mira, si alguna vez hemos podido cambiar algo, es este momento. Entonces hay que ir a votar, ¿no es cierto? Y el sentido que hagamos esto tiene que ver con eso, ¿no? Que también ustedes, personas que quizás han visto en otras áreas, decidan a veces congelar ciertas, como, nada, como iniciativas personales en pos de ir a escribir una nueva constitución. Y uno dice, ¿por qué actores como actores, actrices reconocidos? Bueno, porque quieren cambiar también este país, ¿por qué no el mundo? Entonces es el momento donde podemos como de verdad inspirarnos, ¿no? Y hemos sido súper caté también y majaderos también en que nuestros candidatos y candidatas nos demuestren que la opinión de uno y lo que usted, cualquier persona opina, es valioso. Entonces es súper importante. Y en este minuto, la opinión se deja en el voto. Así que, sí, ir a votar es tremendo. Yo, en esto es lo único, te diría que yo, yo creo que el voto debería ser obligatorio siempre. Me sale el lado, perdón, pero yo lo haría obligatorio, fíjate. No, a mí me gusta que la gente con su propia voluntad vaya a votar. Creo que es mucho más lindo que nadie te olvide. Y hoy está de candidato constituyente. Estamos hablando del señor Bastián Lorenzo. No sabía que te llamabas Lorenzo. Bastián Lorenzo Bodenhofer Alexander. Doña Javiera Contador. Doña María Silva. ¿Cómo estás, Bastián? Un abrazo grande. Pero qué felicidad más grande verlas. Que no se imaginen cuántos, de verdad. Qué rico tenerte con nosotros. Oye, Distrito 2 de San José de Maipo, la Florida, Puente Alto, Pirque y la Pintana. Guau. Qué nivel de votantes hay ahí, en ese distrito. Es interesante, me encanta mi distrito. Además que tengo un apego como afectivo. Sí, porque tú tenés... A ver, cuenta ese lazo afectivo que tenés con San José, creo, ¿no? No, o sea, no. Más allá de San José, con el melocotón. El melocotón, exacto. O sea, yo soy, mira, primera generación de chilenos de mi familia, junto con mis hermanos. Porque lo que pasa es que mi mamá, que era judía, huyó de la Alemania nazi en el 39. Llegó en el 39 a Chile. Por otro lado, mi papá vivía en Italia. Pero cuando llegó el fascismo a Italia, entonces huyó del fascismo y llegó a Chile. Y acá se conocieron. Y en el año 40, fíjate, compraron un terrenito ahí en el melocotón. ¿En serio? Si llegaba a través de un camino, yo alcancé a conocer el Camino de Polvo, pero estaba el automotor. Fíjense que era un trencito que partía de la Plaza Italia. No te puedo creer. ¿Pero de qué año estamos hablando, Bastián? A ver. Bueno, yo nací en el 61, del 61 hasta el 68, me crié ahí en el melocotón. ¿Y había automotor? Pero un trencito, si todavía quedan, se ven unos puentes por ahí, unos rieles. ¡Uy, tendría que estar, tendría que estar! Un Pinochet sacó todo. Llegaba hasta San Gabriel. ¡Ah, mire, que Pinochet te necesitaba ir en el melocotón también, po! Sí, bueno, pero sí, Pinochet vendió todos los rieles y ya sabemos por qué, oye. Vendió todo, o sea, al vender todo lo que era del Estado. ¿Ustedes sabían que el Estado producía en la época de la Unidad Popular? El Estado tenía empresas, tenía industria, había fábricas de lavadoras, fábricas de cocinas, de ollas, había fábricas de autos, se hacían autos. Oye, había un auto, había un auto que yo, la otra vez fui a una exposición de mi hermano y tenía un Yagán. Esa era la marca del auto, marca Yagán. Y era un auto que se hacía en Arica, imagínate. Bueno, había industria, había industria, por lo tanto había trabajo, y era porque el Estado generaba trabajo, tenía su empresa. Una de las empresas que tenía era Kimantú, una editorial, donde se editaban libros y revistas que se vendían en todos los kioscos. Oye, Bastián, y la universidad, la universidad era gratis, ¿te acordáis? Era gratis la universidad, y el colegio era gratis, ¿te acuerdas o no? La universidad era gratis en ese tiempo. Bueno, ¿y qué hay de tu candidatura? ¿Por qué tu candidatura? ¿Cómo? ¿De dónde nace? ¿Dónde nace? Bueno, yo trabajo en el DAEM de Recoleta hace como dos años, casi, casi dos años. En el DAEM, que es la Dirección de Educación de la Municipalidad de Recoleta. ¿Ya? En donde, digamos, los lineamientos pedagógicos, cuál es el plan pedagógico de Recoleta, es una idea al alcalde, y se lo traspasa a don Adrián Medina, que es mi jefe directo, que es el jefe de Educación. Puta, un weón capísimo. Bueno, formo parte de un equipo, weón, tan bonito. ¡Qué lujo debe ser! Gente, weón, cómo se... Las conversaciones que tenemos, este, puta, he aprendido tanto, a mí que me encanta la pedagogía, te juro que he aprendido tanto, y el contacto con los profesores, y además que la idea que tienen en el proyecto educativo de Recoleta... Oye, ¿me cortan si me transformo en un lato? Ya, bueno. Tiene que ver con, de partida, eliminar las materias, eliminar las notas, los uniformes, que la disposición de la sala de clases sea circular, que sea a través de la dialógica, o sea, el diálogo de las preguntas. No, hay un tema súper bonito, súper bonito. ¿Y cómo pasa, Daya? Bueno, entonces, después del plebiscito, le fui a saludar a Daniel Jaue, el alcalde, y le pregunto, oye, ¿y cómo se viene la cosa? ¿Qué se hace ahora? Y él me dijo, yo encuentro que tú deberías ser constituyente. ¿Qué? Sí, pero, Juan, para ser constituyente se necesita ser, Juan, capísimo en todo, y cachar de ley, y cachar de, Juan, de todo. No, no, te hayas equivocado. No. Esta nueva constitución tiene que ser escrita por el pueblo, tú formás parte del pueblo, y tenés tu carrete de vida, y te he visto trabajando, y te interesa la educación, y formas parte de la cultura, y eres actor, puta, Juan, y tenés casi 60 años, eso implica un carrete de vida, y yo creo que, de más, Juan, y siempre va a... Fuiste ungido por el candidato presidencial del Partido Comunista, ungido. Sí, y lo pensé un par de días, y le encontré sentido, fíjate, le encontré sentido por una cosa de vida, cachai, que partí hablándoles de que mi mamá había huido del nazismo, mi papá del fascismo, pero, puta, es una cuestión, todos nosotros, toda la familia creció con esa persecución, y con esa lucha en contra del fascismo, y eso, yo nunca he sido militante, pero para mí la política es como una cosa como afectiva, es como de responsabilidad. No entiendo que alguien no tenga conciencia política, no, este, rápidamente yo corrijo cuando alguien dice, no, es que a mí no me interesa la política, me carga la política. Y al tiro les digo, a ver, tú vives con cuántas personas en tu casa, no, somos cuatro, ya, hay un momento en donde ustedes se ponen de acuerdo entre ustedes de, ya, quién va a hacer el aseo, quién va a lavar la losa, a quién le toca poner plata esta semana, y todo, sí, obvio, claro, ya, ahí están haciendo política, eso es política. La organización. Claro, ponerse de acuerdo, llegar a acuerdos para el bien común, esa es la política. ¿Cómo te imaginas tú la distribución del poder dentro de esa política que te va a tocar escribir, Bastián? ¿Cómo se distribuiría el poder? Bueno, eso es justamente lo que hay que hacer, distribuir el poder. ¿Pero cómo? ¿Cuál es la metodología? ¿Qué es lo que se propone? Bueno, yo creo que tiene que estar expresa en la nueva constitución de que la soberanía, que es el poder político, ¿no? La soberanía tiene que radicar en el pueblo. En la constitución actual la soberanía radica en el presidente de la república, en la nación, dice, en la constitución. La soberanía radica en la nación. Y eso es el presidente de la república, y que ando furciendo. Y el parlamento. Pero, ¿y el pueblo nada? Y eso que dice Chile es un país democrático, claro, porque tenemos derecho a ejercer, votar, ¿ya? Nuestro deber cívico. A todo esto, yo estoy de acuerdo contigo, Javiera, encuentro que el voto debería ser obligatorio. Porque forma parte de una responsabilidad civil. Una responsabilidad, sí, yo también creo. Estoy obligado a responder a un discopal. A ver, la responsabilidad no es obligatoria. No, si lo sé, yo tengo una contradicción al decirlo, pero no miento, es como lo que me pasa. A propósito de lo que está hablando Bastián, me gustaría leer, porque es algo que tiene que ver con tu candidatura. Dice, soñemos el primer artículo de la nueva constitución. Chile es una república democrática, humanista, ecosistémica, intercultural, plurinacional, paritaria, inclusiva y ecológica, que se basa en la carta fundamental de los derechos humanos, reconociendo la diferencia de los individuos, pero con enfoque de derecho igualitario para todos y todas quienes habitan el territorio. Ese para ti sería como un primer artículo, ¿no? Sí, sí. Y ese lo escribí hace tiempo, cuando recién empecé a reflexionar. Y se van sumando, y se van sumando cosas. Se va sumando, aunque está, al plantear, digamos, que sea ecosistémico, está planteado, digamos, el medioambiente, la naturaleza y los animales, ¿no? Pero yo creo que hay que ser súper específico. Hay que ratificar los tratados internacionales. Pero hay que ser súper específico. ¿Cuáles? Nombrar cuáles son los tratados internacionales. Y que son muchos. Así, hay como 10 tratados internacionales que tienen que ver solo con derechos humanos. Bueno, están todos los tratados... Oye, tú dices, ahí, eso que leyó la Javi, dice, soñemos un primer artículo. Pero yo digo, ¿por qué soñemos? ¿Por qué no hagamos realidad esto? Y para aterrizar eso, ¿cómo se hace? ¿Cómo un artista hace realidad, en una convención constitucional, las cosas que sueña? Convenciendo a todos los otros. No, conversando, dialogando. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Es algo que tenemos que... O sea, si estamos en esta, es porque salimos a la calle. Hay un poder popular. Si el pueblo salió a la calle, el pueblo decidió. Y cuando digo pueblo, no solo rescato la palabra pueblo. Como que en algún momento como que se sacó del léxico. Así como proletariado. Nadie habla de proletariado, ¿no? Habría que recuperar eso. Oye, pero ese mismo pueblo que es tú, ese mismo pueblo que es tú, si tú sales elegido constituyente, va a estar en la calle. Y va a estar ansioso de saber si tú, que eres el elegido, estás cumpliendo adentro lo que dijiste, lo que ellos quieren que tú representes. ¿Cómo vas a mantener ese vínculo con la gente? Ya. Bueno, dije pueblo y no ciudadano, porque pueblo contiene los menores de 18 años. En cambio, los ciudadanos, cuando uno habla ciudadano, es de 18 años para arriba, ¿ya? Y yo creo que los niños, niñas, adolescentes tienen mucho que decir. Ahí les puedo contar unas anécdotas muy interesantes de mi pega con los niños. Ahora, tiene que ser un proceso absolutamente, o sea, transparente. Para mí un constituyente es un portavoz. Es un embajador de la voz del pueblo. Es un representante, en este caso, de su distrito, ¿ya? Por lo tanto, la única manera, o sea, si es que yo salgo constituyente, voy a tener que tener un ritmo de reuniones con distintas agrupaciones, o a lo mejor me voy a enfocar en, no sé, en tres o cuatro temas, ponte tú, si es educación, reunirme con los profesores, reunirme con los estudiantes, reunirme con distintas personas que piensan la educación de alguna manera. Me interesa harto el tema del adulto mayor. Reunirme con los adultos mayores, ¿qué tiene que ser escrita en primera persona? Las personas saben cuáles son sus problemas, sus dolores, y cuáles son sus sueños. Y eso se va anotando, y se va discutiendo, y se hacen cabildos. ¿Cómo podemos llegar a proponer lo que tú, y tú, y tú, y tú, y tú y todos tenemos ganas? Eso sí tendría que haberse hecho, pues, Bastián. No, pero lo que yo entiendo... Se está haciendo hace rato. Se está haciendo hace rato. Pero también quizás con una tabla abierta, ¿no, Bastián? Pero eso se lleva a la Asamblea Constituyente y se pelea, se discute con los otros constituyentes. Y también como... Y esta discusión tiene que ser transparente, tiene que ser transparente, o sea, ojalá todas las sesiones sean televisadas, ¿ya? Para que la gente diga, oye, puta, mi representante no está haciendo la pega. Claro. Y que hay posibilidad de revocación. Bueno, me sirve este. Chao, pa' afuera. Tú te dices, ¿sale a quién se pone? No, qué lío. No sé, pero tiene que haber... Perdón, sería bueno tener como una tabla, porque, claro, uno recoge estas cosas que uno habla, pero si uno supiera, por ejemplo, que el día martes, digamos, de junio, del próximo año, van a estar hablando justo el tema de la jubilación y la tercera edad, chuta, una semana antes, cabildos previos, porque cuando uno tiene un tema es como cuando tú te preparás para una reunión finalmente, ¿no? Claro. Uno anda conversando de mil cosas, pero sería súper interesante que los protagonistas de ciertas... Hablar de medio ambiente, hablar de vejez, hablar de los niños, las niñas, hablar de los adolescentes, por supuesto, o sea, ir como teniendo cabildos constantes respecto a los temas que se van a hablar en una semana más, ponte tú. Sería maravilloso. Salos de antes, etcétera. Sí, hay que programar el trabajo. O sea, desde luego que... No solo programar el trabajo, sino hay todo un periodo de ponerse de acuerdo, tengo entendido. ¿Ya? Ok. Por el reglamento. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo sobre las cosas? El reglamento. Por el reglamento. Ponernos de acuerdo. El reglamento. Oye, pero a mí lo que me da nervio es que yo creo que cuando ustedes estén ahí, o sea, los que salen en el exilio constituyente estén ahí, no van a tener tiempo de andar recogiendo insumos por aquí, por allá. O sea, va a tener que haber un equipo. ¿Cómo se llaman esos que están al lado de los boxeadores en la esquina? ¿Los sparros? ¿Cachai? Tienen que haber un equipo juntando cosas, insumos, y ahora con esto y ahora ve a este y que... ¿Cachai? Yo creo que... No, yo creo que hay que pelear de que las sesiones no... O sea, tienen que ser tres veces a la semana para tener el resto de la semana para estar reunido con la gente y sacar insumos y ver qué es lo que... Porque tienen que ser propuestas populares. Claro. Y no es nada nuevo, no es nada nuevo en todas las nuevas constituciones que se han hecho en otros países de nuestro continente. En Colombia... Están hechas participativas, paritarias... Y en Colombia recibieron en la... Recibieron más de 120.000 proposiciones concretas y casi la mayoría están incluidas en la Constitución colombiana. Oye, a propósito, estoy dando la cagada ya. La cagada. No, pero no es una asamblea constituyente paritaria como la nuestra. Bueno, eso es histórico también. Y ahí recojo tus palabras, María Esperanza, Silva. ¿De qué puta que es importante ir a votar? Es un voto histórico. Histórico. Fíjate, no, ayer escuché un conversatorio entre Jorge Baradit y Daniel Jado. Muy interesante. Y en un momento Jorge hizo una reflexión, fíjate, súper buena, dice, llegó la hora de cerrar un paréntesis, porque se abrió el paréntesis en 1925, ¿ya? Con la Constitución del 25, que era una Constitución muchísimo más democrática y solidaria como la que se hizo después en el 80, que culmina a fines del 73. Ah, pasaron 45 años. Ahí se abre este paréntesis del horror, que dura 45 años. el paréntesis se cierra ahora en octubre del 2019. ¿Ven que hay una proporción ahí? Estamos cerrando el paréntesis del horror y de la dictadura y del neoliberalismo. Entonces, nuestra tarea ahora es abrir de nuevo el paréntesis de la democracia. Oye, ¿sabés qué? Es que estoy enamorado de un texto, ¿se los puedo leer? Bueno, siempre que no sea muy latero, muy largo. Son 60 páginas. ¿Para dónde lo tengo? Acá. Es un fragmento chiquitito que les voy a leer del discurso que dio Salvador Allende cuando salió presidente. Ah, muy lindo. Cuando dice que se vayan a acostar o no, que se vayan a alcanzar con sus hijos. Otra parte. Ya. El nuevo Estado procurará la incorporación del pueblo a la actividad intelectual y artística a través de un sistema educacional radicalmente transformado. Políticas que llevó a cabo de una manera bien exitosa. Y claro, todas las compañías del Estado, que era la sinfónica, la filarmónica, la ópera, había una compañía de teatro, el ballet, salían. Los niños de los colegios, los niños de los colegios y de los liceos podían ir a estudiar teatro a las escuelas de difusión artística del Ministerio de Educación y hacían ballet, teatro, música, danza, o sea, hacían flauta, gratis. Yo empecé a estudiar teatro ahí, en una escuela de difusión artística. Bueno, y como te decía, las orquestas, las compañías de teatro, ballet, música, salían de las salas, iban a los sindicatos, iban a las minas, iban a las juntas de vecinos, iban a las poblas, y formaban parte de la cultura nacional. Claro, yo creo que para quienes lograron conocer eso, es más fácil reencantarse con esa visión del pasado porque de alguna manera les tocó. Tenemos una cantidad de juventud porque han pasado muchos años de eso y la verdad es que gente de, no sé, entre que están en el colegio ahora, no tienen esa experiencia ni ese romanticismo que les ha tocado durísimo porque les ha tocado un sistema súper injusto, les ha tocado un sistema que tiene mucho bullying, un sistema que tiene mucho desamor, que tiene poca cultura. ¿Cómo me interesó eso que dijiste de que hay un foco ahí para ti importante en los niños? Yo, no sé si será porque tengo el cochico o no, pero para mí como que ahí está la base del Matrix. O sea, cambiando esa mentalidad vamos a tener un futuro mejor evidentemente porque ahí está la tolerancia, la empatía, el amor, el cariño. ¿Cómo lo ves tú en eso? ¿Cómo se traspasa eso? ¿Se encarna en una constitución? Además del derecho, una educación gratuita, libre y de calidad, por supuesto. Pero, ¿qué cosas has aprendido tú en este camino que has tomado en la educación que te gustaría dejar también impresa en esa nueva constitución? Es un tema... Es un tema... Enorme. Sí, sí, lo que pasa es que hago la triangulación, hago una triangulación entre educación, cultura y arte, o arte, cultura, educación, o da lo mismo. Para mí es el mismo cuento. Y tiene que ver con un programa que creo yo que tenemos que hacer que llamo Alfabetización Cultural. Como les dije, es mucha la desinformación de la gente. ¿Con qué te has encontrado por las calles cuando has salido a hacer calles, las ferias? ¿Con qué te has encontrado tú? Mira, la gente tiene unas ganas de hablar, de decir lo que les pasa. Y yo me paro y les escucho y de repente los escucho y son 15 minutos, 20 minutos, sí, lo que me pasa es que a mí yo no puedo, sí, y tengo que caminar ocho cuadras porque recién ahí está el paradero y tengo que ir de ahí una hora de viaje para tomar una hora al consultorio y me dan para dos años más y todo bueno, así es la cosa. Como que la queja se ha vuelto algo normal, ya, es una normalidad todo lo indigno que estamos viviendo. Y la otra cosa que me ha llamado mucho la atención es la desinformación de la gente. La gente, la mitad o más de la mitad no sabe lo que es una constitución, menos sabe lo que es un constituyente. Lo primero que pregunto, ¿usted sabe lo que es una constitución, señora? La verdad, no. Entonces, ahí me voy metiendo de a poco porque en realidad mi acercamiento con la gente es muy pedagógico y eso me tiene muy feliz. Y en ambos lados. ¿Cómo te reciben ellos? ¿Te reciben como rostros de televisión? ¿Cómo te reciben la gente? De distintas maneras. ¿Con cariño? Hay de distintas maneras. Sí, mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. Y hay gente que se acerca así como serio y me dice, no, yo te sigo hace rato, hace años que te sigo en Instagram, sí, me encanta tu posición, tu manera de pensar, yo, ahí tenés mi voto. Ah, yo creo que lo tenías y Instagram, tenés Instagram entonces. Tengo Instagram, sí, 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 sí. Y está la señora que, ay, me encanta usted como actor. Sí, he visto todas sus teleseries, y tiene claro por quién va a votar. Bueno, por Cárter voy a votar, que es la alcalde actual de la Florida, que, UDI, bastante criticable. Oye, pero es súper desesperanzador, Bastián, que tú, que la gente no sepa lo que es la Constitución. Uy. Por eso, por eso hay que, hay que informar, hay que informar mucho. Y bueno, y de hecho, hago, hago, hago y hago cápsulas de difusión. Ahora, en pandemia, porque tú, como no he podido salir a la calle, entonces hago cápsulas educativas. Ay, muestra alguna, para ver qué tipo. ¿Quieren ver una? Compartir una. Aquí tengo, a ver, ¿se puede compartir pantalla? No, la anfitrión, la anfitrión me tiene que habilitar. Capaz que no se pueda. La anfitrión inhabilitó la función, pero es cosa que la habiliten. O sea, es que hay que hacer una maniobra, porque como esto es un Zoom que se transmite al mismo tiempo por el Instagram de Chile Actores, hay que hacer unas maniobras entre medio que no es tan fácil. Ya, bueno, pero les cuento entonces cómo es la cápsula. Total, la pueden ver en Instagram. Nada, digo que la Constitución en realidad es como la mamá de las leyes. Entonces, hay mamás que son autoritarias, entonces ahí hago la mamá. No, no hay ir a ninguna parte. Ay, mamá, por favor, no. Ay, pero ¿por qué? Porque lo digo yo nomás, pues. Ya. La actual la Constitución. Sí, sí. Entonces ahí yo pongo en una pizarra dictadura. Después hay unas mamás que como que tienen preferencia por un hijo, más que los otros. Entonces, ven, 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 oye, ya a ti te voy a dar cinco lucas de mesa, pero no le digas nada a tus hermanos, porque a ellos les voy a dar lucas. Y tú sal nomás a jugar porque le voy a decir a tu hermana que lave la losa. ¿Ya? Y ahí pongo. ¿Y me lo creen que estáis locos? A mí me encanta. Y pongo neoliberalismo. Y después, digo, y hay mamás que son democráticas. Ya. Bueno, ya me ha reunión porque hay que lavar la losa, hay que ir a comprar el pan y hay que limpiar el libro. ¿Ya? ¿Alguien tiene algo que proponer? ¿Ya? Democracia participativa. Bueno, pero la gente va entendiendo, fíjate. Ah, ya. Es como un punto de partida porque entonces la gente empieza a hacer preguntas y hablamos de igual en cuanto. porque en esa resignación que tú nombrabas como en ese conformarse porque no te quedó otra tampoco, como aprender a dar a entender esto de que la participación puede ser algo posible porque estábamos tan acostumbrados que a lo mismo que uno habla igual nadie te va a pescar que finalmente como que uno dice fiel o sí y es un ato que escucha uno eso lo escucha muchísimo, ¿no? Como da lo mismo quien salga si yo tengo que hacer lo mismo igual y finalmente no da lo mismo quien salga, no da lo mismo y eso es como hay que ahí hacer un switch que es importante, ¿no? Es una pena. Pero yo creo que Javi, yo creo que ahora la gente se ha dado cuenta que no da lo mismo quien salga porque imagínate el presidente que tenemos. Por eso te digo, claro. No da lo mismo. Ahora la gente ya se pegó al cachofazo. Pero eso hay que demostrarlo ahí también saliendo a votar, po. Claro. Bueno, sí. Y Bastián, ¿qué cosas serían como uno me gusta preguntarle esto a los constituyentes como en el fondo pucha yo me moriría tranquilo si quedara por supuesto primero salir elegido y luego si yo quedara esta pildorita mía en una nueva constitución yo con eso me sentiría pero qué cositas te gustaría así que que quedaran ahí. La pildorita. La pregunta. Pero es que claro, uno tiene sueños porque hablábamos parte de pleno ¿no? Sí, pues súper buena esa pregunta que me gustó a Javi para siempre queda. Mira, pondría algo lo siguiente justamente el otro día trabajando ahí les voy a leer trabajando también en un punto que debería haber dentro de la constitución y ahí estuve trabajando un texto cortito los derechos artísticos culturales deben ser garantizados como derechos sociales asegurando el estudio gratuito el acceso la producción investigación y los espacios para el desarrollo del arte y la cultura en condiciones de igualdad dignidad humana y no discriminación Te faltó la creación entre medio No, estaba, estaba, estaba Creación no no lo dijiste A ver Esperanza y el estudio el acceso mira, tenés toda la razón es que dentro de la producción para mí está la creación La producción con la creación con mi amor una cosa los productores son los creadores somos los creadores porque el intérprete también es creador el director y el guionista el autor Sí es que tú es que tú es que sabes que es que está claro pero tiene toda la razón fíjate mira lo voy a a ver Ponle creación ponle Si le estoy escribiendo ahora la creación la creación el acceso la creación la producción investigación y los espacios para el desarrollo no, todo esto ¿cachai? que o sea yo partí ahí yo solito haciendo esto entonces ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos haciendo constitución ahí tú hiciste un aporte esperanza estupendo entonces hay una pregunta que quiero debatir y con otros y con otros hasta que realmente lleguemos a un texto que nos satisfaga a todos oye aquí hay un comentario Patricia dice justamente la gente no va a votar por las malas políticas una cosa es informar pero ¿cómo se recupera la confianza de los votantes? yo creo que lo decía lo que decía la Javi que realmente el voto aquí sí que tiene peso de verdad que tiene peso bueno lo primero yo le diría a la gente lo primero voten tienen que votar o sea somos todos protagonistas de este hecho histórico no va a pasar de aquí a quizás 30 años más o 70 quién sabe bueno votar pero votar informado entonces para eso uno se tiene que informar entonces de partida descarten todos los candidatos que votaron rechazo obvio sí porque o sea los que van a estar dentro de la constitución votaron rechazo ¿qué es lo que van a hacer? rechazar todo obvio porque están ahí con con dientes y uñas así no 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 nos roben nuestra constitución ya entonces eso y dos que sea de izquierda y de ahí entonces habemos varios candidatos y ahí entonces es cosas que se metan a Cervel o hasta hasta el Mercurio o sea algo que haga bien tiene como un link en la tercera también no sé hay un link ¿cuál es su candidato? pum ¿cuál es? ¿en qué comuna vive? ya vivo en tal parte ya eso corresponde candidato para distrito 12 por ejemplo ¿cuáles son los candidatos? y no solo los constituyentes porque además van a tener que votar por concejal alcalde y gobernador o gobernadora además de los constituyentes cuatro papeletas oye Bastián te quiero llevar a lo contingente el día de hoy ¿qué opinión te merece? yo leía y lo que tú escribiste en tu página sobre el tribunal constitucional esto que hayan llevado el segundo y el tercer retiro al tribunal constitucional y el rechazo el patinazo que se pegó el gobierno ahí en la última tú dices que tienen que reformarse ¿cómo debería ser ese nuevo tribunal constitucional con esta nueva constitución? ¿tendría que haber un tribunal constitucional? no sé es algo lo he conversado con varios abogados y con abogados de todo tipo de centro hasta abogados comunistas hay distintas posiciones y tengo que seguir como analizando se habla mucho también de reemplazar el tribunal constitucional como por una defensoría del pueblo ¿ya? como pero son cosas distintas son cosas distintas claro porque se piensa en el tribunal constitucional como un aparato defensor de la constitución ¿ya? claro y hay muchos países hay muchos países donde Alemania tiene también un tipo de tribunal constitucional sí pero con limitaciones con limitaciones con atribuciones limitadas perdón claro ¿ya? entonces ahí habría que si es que se concentra o sea tendría que estar bien a ver cómo funciona y cuál es el objetivo la elección de los miembros del tribunal si eso es lo más mucho fleteado que existe Bastián ¿y a ti en lo personal te gusta que seamos una un estado bicameral o vas por una cámara? una cámara sí sí una cámara no es necesario que sean tanto ¿para qué? sí ¿para qué? no oye ¿y tú cómo te ves por ejemplo ya tú te eligen constituyente y vas a dedicarte a eso y a eso porque yo me imagino que es súper absorbente la pega no creo que hagas teatro música o alguna otra cosa ay no creo no creo que me alcance el tiempo de hecho tendría que congelar mi pega en la munich no y dedicarme ahí durante nueve meses máximo un año pero mira he pasado por de todo he pasado por el arrepentimiento pero total ¿por qué me metí en esto? ¿pero por qué? a agarrar fuerza y voluntad y entusiasmo y de repente estar raja y de repente ya débole he pasado por de todo pero lo más bonito es el contacto con la gente el ah y cuenta eso sí las reuniones los cabildos los conversatorios con la gente cada persona es una historia cada testimonio cada caso hay gente que vive en una pobreza pero que no se pueden imaginar yo sí yo sí me imagino conozco hay gente que vive en una en unas villas en unos blocs en la pintana o en la misma Florida que son estas cajas de fósforo en donde fueron las inmobiliarias las que se hicieron millonarias y jamás pensaron en en vivienda vivienda o sea un lugar donde agradable y digno un hogar o sea departamentitos de 12 metros cuadrados donde viven nueve personas y en donde y queda como a un pasaje donde ni siquiera cabe el camión de la basura entonces tienen que caminar 500 metros para ir a dejar la bolsa basura entonces de repente como la gente mayor no llega entonces deja la bolsa en la mitad entonces se produce micro basura no hay no no hay espacio de intimidad no no hay un consultorio para qué les voy a decir un centro cultural o una biblioteca y la gente pide la gente pide la gente echa de menos la cultura y gente de todas las edades están pidiendo están pidiendo a gritos una una puta biblioteca algún lugar porque una biblioteca es más que libro no es sólo para sacar libros también es un punto de encuentro en donde se habla y mira lo que estoy leyendo oye yo te veo todos los martes porque no a ver si nos prestan una sala acá y hacemos un tallercito de algo ya buena centros culturales no hay por eso por eso tenemos que ser súper súper específicos al escribir una nueva constitución y el rol del estado tiene que ser en cuanto al arte y la cultura no sólo tiene que ser garante tiene que invertir y pues ya está bueno ya que la corten con el 1% para cultura porque con el 1% no llegamos a ninguna parte Bastián oye queremos desearte la mayor suerte del mundo en todo esto que te vaya súper bien yo creo que la gente te ha conocido un poco más y nada aprovechar lo que te queda de aquí hasta lo constituyente y da tu Instagram porque tú sé lo que estás contando estas cosas que estos personajes que haces para explicar para poder como aterrizar un poco de repente conceptos que son más abstractos ¿cuál es tu Instagram? Bastián guión bajo Bodenhofer perfecto gracias Bastián oye gracias qué lindo fue verlas y conversar y todo un abrazo un beso muchas gracias chao nosotros nos vemos ¿cuándo Javi? el jueves próximo jueves listo ahí somos ah no el jueves no ah sí el jueves nos vemos totalmente en una nueva conversación constituyente chao chao eso gracias chao 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 chao